bueno muy buenas noches hoy tenemos una información espléndida como la que ya estamos acostumbrados a ver cómo tiene el pueblo que tumbar a los corruptos porque el sistema de injusticia y el propio sistema federal que hay en el país que le dicen por siglas fbi no hacen nada y tiene el pueblo que hacer este tipo de cosas uno se cansa porque uno se cansa yo quisiera que todo lo que nosotros sabemos se pudiese hacer así abrir en un libro y que todo el mundo pudiese plasmarlo y leerlo pero como no podemos hacer eso pues vamos a ir uno a uno y sistemáticamente ustedes han visto que los vamos desplomando vamos tumbando pedestales y hoy vamos a tumbar uno que aunque está en el piso hace tiempo hace como los rabitos de los lagartijos cuando ustedes se lo cortan que empiezan a brincar así y lleva rato brincando y yo creo que hoy es su último brinco es increíble lo que ustedes van a escuchar hoy probablemente la prensa mañana lo va a resaltar es increíble y posterior a eso tenemos que hablar de la inflación ustedes fueron testigos hace me parece que dos años atrás cuando el pueblo se batallaba para saber cómo acabar con la corrupción y ustedes escuchaban miles de promesas miles de promesas y yo me daba cuenta estando en este proceso que era como un circo no y buscaban temas de entretenimiento incluso ponen personas dentro del entretenimiento en la en la televisión para dar opiniones políticas y yo veía que económicamente eran muy vagos que tanto los que se preguntaban las personas que competían para dirigir al país todos económicamente eran muy vagos sus conocimientos no eran amplios y yo pude ver cómo limitaron estos temas cuando esas cosas pasan miren puerto rico tiene un problema serio de administración y si usted quiere acabar con la corrupción usted tiene que conocer la administración porque no hay forma que tú no conozcas el aparato y tú lo puedas controlar porque te van a controlar eso está pasando por toda la agencia y el pueblo decidió tumbarlo ustedes escucharon hablar sobre lo de bahía bahía jovos allí en salinas no no usemos el nombre de la marea bahía jovos como hay una destrucción sin presidente y ahora llegaron los federales como la cola de jatón atrás siempre llegaron el departamento de justicia nunca llegó yo les voy a decir algo ahora mismo yo tengo en mi poder una carta que no entiendo cómo el secretario de justicia no la tiene en sus manos como siempre dentro de los secretarios de recursos naturales hubo una persona que según dice la carta hecha por personal de recursos naturales de los agentes que intervienen con las personas allí en salinas que hubo una intervención con uno de estos individuos de los socios de Godró de los que hicieron todo esto allí por parte de los vigilantes de recursos naturales escuchen bien esto compartan el video escuchen bien esto esto que yo les voy a decir mañana ponen a temblar aquí en Medio País cuando estas personas intervinieron con ellos ellos llevaron un representante legal y dice el informe del vigilante de recursos naturales que él había intervenido con estas personas y se supone que le dieran unas multas pero eso quedó en la nada que ahora vuelve a intervenir y cuando vuelve a intervenir no sabe lo que pasó con la intervención anterior porque escuchen quien era los representantes legales de estas personas vamos a por la línea después pasó a dirigir recursos naturales escuchen bien esto vamos a esta carta dice que el asesor vamos miren en recursos naturales hay y hubo secretarias mujeres y secretarios varones por eso de la equidad de estas personas los representantes legales de los criminales ambientales allí una de estas personas después de ser su representante legal pasó a dirigir recursos naturales ustedes escucharon bien lo que yo les dije ¿verdad? que quien dirige recursos naturales en un momento dado era la abogada de estos corruptos entre los hombres y las mujeres pues miren mujer y va a tener que darle explicaciones al país mañana o pasado yo no sé cuándo si existe periodismo en este país o si existe departamento de injusticia departamento federal que tengan los pantalones de agarrar ese documento y decirle mira esto es verdad porque si esto es verdad ¿ve? y yo hace mucho le dije que la iba a tumbar es mujer y y y y ojo ojo porque parte de los estribillos que se vivieron hace dos años era esa y uno no podía decir nada porque entonces el macharrán entonces y por esto de la equidad pues mire una corrupta mujer para tenerlo hombres y mujeres para los que utilizan estas cosas y entretener la mente del ser humano y evitar que se puedan corregir los errores como muchos me decían Eliezer tú estás claro pero hay que acabar con el patriarcado y yo tengo que votar por una mujer ahí tienes y yo me alegro porque estas cosas te tienen que explotar en la cara para tú entender que la moral y la dignidad de un individuo no la carga un género la carga la educación y la conciencia que pueda tener esta persona y aguantabas que la van a arrestar ya mismo así que pues ya ustedes ven no permitan que sea la última vez que este pueblo caiga en esas estupideces porque después todas estas personas salen corriendo y usted tiene una desgracia de país como la que tenemos ahora así que usted secretaria prepárese porque mañana usted va a ser un periódico de ayer porque si lo que dice ese informe hecho por el personal por el sargento de recursos naturales es cierto usted tiene que estar tras las rejas mañana mismo debe mañana mismo a usted deberían hacerle una citación una entrevista yo querellas no voy a hacer ya bastante hemos hecho bastante hemos suministrado y si el departamento de justicia no quiere hacer nada eso es problema de ello esta señora va a pagar yo me voy a encargarle que tú pagues tú me entiendes porque esa sonrisita y esa eso de ir a la prensa aquí a la prensa eso engaña al imbécil y al idiota pero la persona que tiene conciencia no lo engaña y a nosotros tú nunca nos engañaste es una vergüenza que la secretaria de recursos naturales fungió como asesora legal de los criminales ambientales que después terminaron en una multa de dos mil dólares ahora muchas cosas van engranando que vergüenza de verdad que para ser PNP usted tiene que tener un doctorado en falta de moral y de dignidad yo no entiendo yo no entiendo pero así es esto y por lo de la inflación que le puedo decir vayan y busquen mis videos de hace como más de cinco años que le estamos diciendo todas estas cosas le hablamos del capital financiero yo no escucho a nadie repetir el capital financiero a nadie ni los que gritaban una auditoría a la deuda una auditoría a la deuda nunca nunca y cuando yo me reuní con ellos no sabían lo que era el capital financiero es lo mismo ojo despierte carajo despierte de esa letanía que tiene este pueblo que cree que estos idiotas nos van a sacar de los problemas cuando no los comprenden no lo entienden entonces ahora no podemos pagar la luz no podemos pagar la gasolina la compra en el supermercado vale un montón desde cuando nos mamamos las pizarritas con las tablitas diciéndole cómo iba este país económicamente a implosionar porque tenía una economía de consumo y no una economía de producción ah no 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 era que si el currículo de perspectiva de género es que era el patriarcado es que era esto era aquello era lo otro el plebiscito y se entretenían en problemas sociales importantes no es que son insignificativos pero la realidad es que cuando usted viene a gobernar usted viene a administrar unas jodidas agencias que esto no tiene nada que ver y se ponen ustedes a pelear unos con otros y se ríen en la cara de cada uno de los seres humanos que aquí pisa la tierra que nos llaman puertorriqueños ven ah no podemos pagar la gasolina no pagamos la luz que hay que hacer uno pues vaya usted vaya usted coge el carro y se para allí en Bucanen y tranca el expreso no me llame a mí no me escriban a mí mucho hemos hecho nosotros cuantas veces esto solo dijimos que iba a pasar le tocamos la palabra inflación le tocamos la palabra paraíso fiscal no era el COVID eran tantas cosas y lo económico alzafacón ahí tienen usted quiere que este país eche para adelante usted tiene que sacar los corruptos de la agencia eso no lo hacen los legisladores eso no lo hacen los alcaldes eso lo hace el poder ejecutivo el gobernador que es el que administra las agencias y para eso no se necesita legislación ustedes entienden eso para los que le dijeron no porque es que necesitamos un partido porque estructura ahí está el récord esta secretaria va a caer una más no hay partido aquí ahora todos quieren levantar la agricultura ahora todos quieren la cooperativa agrícola eso se le advirtió y los que cogían esto a relajo porque lo cogían a relajo empezando por un bobo criado que pronto vamos a sacar de carrera que es el que le corre y le corría las páginas a Victoria Ciudadana ese mamaloncito que pronto vamos a ir contigo porque tipos como tú hay que sacarlos de cajera porque creen que con la gracia y con la estupidez le hacen un favor al país pues usted va ahora a tener que madurar mamadito vas a tener que madurar y vas a tener que aprender que no es que nosotros buscamos protagonismo es que si los líderes que tú sigues no tienen los pantalones ni nacieron con el coraje de enfrentar la corrupción y sacar esta sabandija y exponer su propia seguridad y su propia libertad ante esto sinvergüenza es que usted no tiene líder y a falta de líderes entonces la crítica a los que dan un pie alante y de un plumazo los podemos tumbar a los dos no jodan con nosotros porque lo que ustedes hicieron mintiendo nosotros se lo podemos sacar así que a playerito cállale la boca al nene cállale la boca al nene porque se van a ir todos enredados y acuérdate boboloncito que si Sayira Jordán sacó ciento y pico mil votos fue por el partidismo porque cuando le dijimos que el voto inteligente era el de candidatura ustedes dijeron que no que era el partidismo y por partidismo ciento cincuenta mil personas votaron por esa señora que da vergüenza ¿por qué? porque los míos decían que tenían que votar por ella ahí usted tiene el problema de la democracia el problema de la democracia se llama el partidismo no se llama rojo y azule no se llama el bipartidismo se llama el partidismo y cuando este país logre salir de la hemorragia del fanatismo partidista podrá haber soluciones a problemas como estos porque cómo es posible que yo tenga documentos que no tiene el propio departamento de justicia setenta y ocho legisladores el FBI y el pueblo tiene la capacidad de sacarlo una y otra vez de ahí pues los vamos a sacar así que vayan madurando playerito habla con el nene y dile mira cállate la boca y cuando cojan las paginitas estas que yo sé que después que pone el post las borra porque la gente ya le cae arriba dile mira yo no me atrevo a hacer lo que esta gente hace déjalos quietos ellos saben que para enfrentar la corrupción usted tiene una guerra por delante que usted tiene que pelear que usted se tiene que sacrificar que usted está propenso a perderlo todo económicamente familiarmente todo porque se necesita valor y sacrificio y como usted no lo tiene no se lo exija a los demás meta mano y a llorar para maternidad y los vamos a sacar a todos que nos hemos concentrado a los grandes si pero no joda bobo criado para adelante siempre para adelante segredaria mire si lo que dice ese documento que está hecho por los propios vigilantes de recursos naturales que yo no tengo por qué ponerlo en duda usted está en problema serio serio oye y si no fue por las bombas si no fue por las bombas si no fue por el contratista si no fue por Jeroz Muñiz y Tomás Rivera chat va a ser por nosotros te vamos a tumbar y mañana es tu último día para adelante siempre para adelante compartan el video por favor y mañana pendiente a la prensa que este documento va a salir y yo espero que señor Emanuele si usted le queda una gota de dignidad una amiga así coja el jodido documento ese y llame a esta persona y dígale que le haga una declaración jurada y vamos a ver si es verdad que el gas pela para adelante siempre para adelante